¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, el día de hoy venimos a grabar esta barata que te arrebata a Grupo Julios, a la tienda Tiara y estamos con mi amiga Liliana. Venga Liliana, bienvenida Liliana. Pues empezamos en una bonita cápsula para enseñarles algunos de los productos para salir de vacaciones, ¿no? O un fin de semana. Para relajarse, para ir a dar la vuelta, no sé. Hay muchísimos productos que podemos ver el día de hoy. Por ejemplo, vamos a enseñarles qué te parece si estos bonitos sombreros. Miren amigos, aquí los van a poder encontrar. Así es amigos, por ejemplo, este está en color negro. ¿Cuánto te lo quieres poner? Eso, venga, mira qué bonito se ve. Ahora volteate para que vean qué bonitos se ven los sombreros aquí. Se ven súper chidos. Está súper bien. ¿Hay así o hay este otro? En color beige. Este es más como vaquerón, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, más como para la feria. No me quedan. A mí tampoco. A ver, vamos a hacer un intercambio. Bueno, pues estos sombreros los vamos a poder encontrar aquí en Grupo Julios. Recuerden que Grupo Julios cuenta con más de 10 sucursales. Tan solo tiene 10 en la Ciudad de México, una en Puebla y otra en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Mira, por ejemplo, esta bolsita. Esta bolsita también. Por cierto, ¿ya vieron los precios? Están súper increíbles. No sé, es una bolsa muy pequeñita, color rosa, súper bonita, que bueno, bien la puedes usar cuando vas, no sé, al cine, cuando vas a una fiesta. Porque no necesitas meterle tantas y tantas cosas. Lo necesario. Sí, solo lo necesario. Le echas acá unos billetes, unas buenas monedas y listo. No necesitas más. Ándale. Y a los mejores precios. También les vamos a enseñar cangureras de la famosísima Frida, amigos. Bueno, pues esta cangurera de Frida también la van a poder encontrar en Grupo Julios. Y bueno, lo importante de esta cangurera es que aparte de todo, es de un material que es como vinipiel. Muy, muy bonita y de muy buen tamaño. Y miren, amigos, bueno, pues mientras tú les sigues enseñando eso, ahora les voy a enseñar esta boina. Fíjense que estas boinas las usaba un tío. Y bueno, un saludo a mi tío Julián. Pues ese tipo de gorritos también los van a poder encontrar aquí en Grupo Julios. Lo pueden combinar con esta cangurera. Ándale. ¿Te lo puedo poner? Sí. Venga. Te lo ponemos y te pones la cangurera. ¿Y qué tal? Aunque no te gustan las cangureras, pero a mí sí. Pero lo pueden combinar. Bueno, bueno. Lo importante es la combinación. O un collar. Fíjate que este collar también se ve súper bonito. Hasta pesa, se siente de buen material. Este collar, aquí también lo podemos encontrar en Grupo Julios. O si ya andas en la arena, te pones este. ¡Qué ole! Pero este es más de la mitad, pero miren, viene acá con su moñito, muy bonito. Agártelo, para que lo vea nuestro público conocedor. ¿Qué tan bonito se ve nuestro? ¡Eh! Miren, se ve súper padre. Y ¿no sabes qué nos falta por enseñarle a nuestros amigos? La ropa. La ropa. Primero, este es de dama, ¿no? Este es de ropa. Ándale. Mira qué chulada. Con sus bonitas flores bordaditas y muy, muy padres. Y bueno, aquí los van a poder encontrar en Tienda Tiara, en Grupo Julios. Miren qué padre está. Y que necesita para su hombre, ahí está también. Para que también vaya bien arreglado. ¡Ah! Mira qué bonito. O si es hippie, también. Es una muy, muy buena opción para arreglarse, para ir a la playa, para ir a Cuerna. O pues para diarilar también, ¿no? Así es, amigos. Y todo lo que tiene un principio, tiene un final, desafortunadamente. Así es de que empezamos la despedida. Y cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? En tiendas cristal, en el área de piedras, este, incluso hay muchas áreas donde puedes encontrar productos de higiene, cristales, este, bisutería, artesanías y muchas cosas más. Perfecto. Yo soy Christopher Salazar, nos vemos en otro video. Y para los que les gustó mi contenido y que no me conocían, pueden ir a YouTube, Christopher Salazar. Yo soy Christopher Salazar, esta es la barata que te arrebata. Y nos vemos en otro próximo video. ¡Bye, bye!